Hola, ¿cómo están ustedes? Bueno, hoy voy a grabar con Marco Antonio Regil. Vamos a hablar sobre las muertes de las madres. Como ustedes ya saben, yo perdí a mi mamá y él también perdió la suya. Vamos a hablar de todo lo que se siente cuando perdés a tu mamá, que es una cosa muy, muy dolorosa. Es una de las muertes más dolorosas que vas a atravesar en tu vida y no importa cómo sea la relación con tu mamá. Como recordemos, es la primera persona que nos vio en nuestra vida, que nos tuvo en la panza, nacimos a través de ella y es la primera persona que nos dio un abrazo, un beso, que nos nutrió todo eso energéticamente. Nos afecta. Bueno, hoy vamos a hablar de un par de... No sé si quieren hablar de algo en especial. Pero básicamente lo que voy a hablar hoy es de la autoestima de nuevo. Y quiero explicarles una cosa. Las personas con alta autoestima tienen tres características fundamentales. La primera es que todo lo que dicen lo hacen. Es decir, que tienen alta integridad y alta responsabilidad. Si vos sos una persona que todo lo que decís no lo hacés, no cumplís con nada... Es decir, sos una persona, lo que en inglés le dicen flaky, y en español como una persona decidiosa, de ninguna manera eso va a producir en vos una alta autoestima. Porque la autoestima tiene que ver con el autorrespeto. Y las personas que tienen autorrespeto hacen cosas que también son respetables para los demás. Entonces, parte de la alta autoestima es la integridad, ¿ok? Es cumplir con tu palabra, es tener responsabilidad, es no ser una persona víctima, ¿ok? Es decir, las personas que son víctimas siempre creen que les pasan las cosas. Ay, Dios mío, me sucedió esto. Ay, mira lo que me pasó, mira lo que me hicieron, mira lo que no me hicieron. Ay, Dios de mi vida, bla, 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 ¿ok? Todo eso no es parte de una persona con alta autoestima. Las personas con alta autoestima toman decisiones continuas y saben que absolutamente todo lo que hacen, lo hacen de una determinada manera por decisión propia. Y cualquier consecuencia que tomen de eso que hicieron, es algo de su responsabilidad. Y nadie es culpable más que la persona, ¿ok? Entonces, responsabilidad, integridad y una persona con alta autoestima sabe decir que sí y sabe decir que no. Una persona que no sabe decir sí o no, que está siempre como en el medio, es una persona con baja autoestima. ¿Por qué? Porque tiene mucho miedo de la reacción del otro, de lo que el otro sienta. Están continuamente pendientes de la emoción de la otra persona. Y eso es parte de no tener una alta autoestima. ¿Por qué? Porque a una persona con alta autoestima no le importa lo que piensen los demás, ¿ok? Porque saben quién son. Y esas son las tres cosas importantes. Entonces, ustedes, los que me dicen, ¿cómo hago para subir la autoestima? Chequen su integridad, chequen su integridad, chequen su responsabilidad, ¿ok? Hoy, por ejemplo, ya es jueves, de todas las personas que se comprometieron a dar de comer a alguien, solamente hubieron dos y eran como cinco o seis que se comprometieron. Esas personas que no cumplieron, obviamente su integridad no está alta, o por lo menos igualmente tenemos más días. Pero si, por ejemplo, vamos a poner que no lo tuvieran planeado hacerlo, aunque se comprometieron, ese tipo de cosas son cosas que les bajan la autoestima. Porque, obviamente, qué vergüenza ante vos mismo comprometerte a alguno, cumplirlo, ser una persona que no tiene honor, etc. ¿Me entienden? Entonces, eso es muy importante. Muy, muy importante. Y, bueno, eso es lo que les quería dejar dicho hoy. Que si quieren tener alta autoestima, lo primero que tienen que chequear es su integridad y su responsabilidad. Les mando un beso. Bye, bye.